Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Rafa Gol, 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 gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios los bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio queremos comunicarles que estamos de lunes a viernes, 3 horas de Pura Candela, La Voz del Río Grande, 910 AM, Canela Estéreo, 87.9 en el FM, 3 horas, repito, diarias de debate de Candela. Los domingos estamos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia, emociona en vivo y en directo y por supuesto todas las transmisiones de fútbol desde el estadio Atanasio Girardot con el gran equipo a través de todos los medios y también a través de las redes sociales como YouTube, como Facebook Live y nuestra emisora virtual triple www.rafagol.com. Bueno, los equipos nuestros, ¿cómo le fue a los equipos nuestros en la jornada del fin de semana? Empezamos con Unión Magdalena que le ganó al Envigado 2x1 Nacional, empató con Petrolera 0-0, Equidad derrotó a Medellín ayer 2-0 y Águilas de Río Negro le ganó ayer a la América de su amigo Juan Carlos Osorio 2-0 en Río Negro. Allá en el Valle de San Nicolás. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos, pero antes quiero recordarles un texto bíblico que está en Proverbios 27, versículo 2, que dice que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios, que te alabe el extraño y no tus propios labios. Aquí en Colombia somos muy dados, sí, muchas veces a alabar a nuestros ídolos, a nuestros jugadores de una manera desmedida. Y eso pasó recientemente con Luis Díaz, el jugador colombiano, que llegó a Liverpool en Inglaterra, se bajó del avión, tuvo contacto con todos los jugadores sin problema, jugó su primer partido y se desparramaron en elogios todo el mundo, diciendo que gran jugador es Luis Díaz. ¿Quién lo dijo? La presa internacional, la radio, la televisión, la prensa y las redes. Se bacharon definitivamente en elogios contra la actuación del colombiano Luis Díaz, extraordinario, inclusive una emisora acá en Argentina, y esos argentinos como son ya agrandados, que era el mejor jugador de Sudamérica, que era el mejor jugador que teníamos en estos momentos de Sudamérica. Entonces, ¿quién lo dijo? El extraño, el extranjero. De todas maneras, aquí con lo de Luis Díaz, se ha dicho mucho, inclusive hubo gente en el exterior que llegó a decir que es el nuevo Messi y el nuevo CR7, Cristiano Ronaldo. Luis Díaz no es incómodo, lo dijeron allá, no lo dijimos acá, lo dijeron en el exterior. Entonces, qué bueno, porque es que aquí hay jugadores que llegan a los equipos y entrenan y ensayan día y noche y todavía no han podido dar resultados. El otro llegó, se bajó del avión y listo. Y todo el mundo está hablando de él. Y hay otros que llegaron, están apoltronados ahí, entrenan día y noche y tenemos que hablar de ellos. Y qué pasa con ese jugador, qué pasa con este jugador, porque ese jugador todavía no. En Colombia, ¿no? Ahora, no quiero dar nombres, pero ustedes, imagínense, qué pasa con los jugadores. Así que, qué bueno este proverbio, ¿no? Que te alabe el extraño y no tu propia boca. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que Nacional y Medellín son los equipos más taquilleros del fútbol en Colombia. Son los equipos que más llevan asistencia a un estadio, Nacional y luego Deportivo Independiente. Y uno nos explica cómo la gente que dirige el fútbol, Di Maggiore, Winner, es el que maneja los partidos, le meten a una plaza tan futbolera como la nuestra un partido un martes a las seis de la tarde. Le meten un viernes un partido a las siete de la noche. Es por eso, porque aquí responden. Entonces, no hay derecho a eso. No hay derecho a que atropellen a una afición como la de la ciudad de Medellín. Y hace cinco domingos en la noche. Entonces, aquí es una plaza futbolera que la gente responde, pero no sean miserables. No, 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 no. No ataquen una afición como la de Nacional y Medellín. Porque aquí dije, sí, a ese partido un martes a las seis de la tarde hubieran ido diez mil personas más. Pero como aquí hay gente que trabaja, hay gente que tiene que hacer muchas cosas, esos horarios realmente son infames. No ayudan, no ayudan al bienestar del fútbol ni a los equipos. Ahora, entre Nacional y Medellín también hay otra dualidad. Es que Medellín ha jugado de local tres partidos y Medellín es fuerte de local. Ganó, jugó tres, ganó tres y ganó con autoridad. Pero de visitante jugó tres y perdió tres. Medellín no ha podido, señor Julio Abelino, no ha podido. Ayer se puso bravo, en lugar de salir a dar la cara y responder, se puso bravo y salió a decir que no. Que era que usted estaba de muy mal humor y de pronto la embarraba y por eso se fue. No, usted, eso que lo diga Ricardo Cayo, pues un tipo como usted, de la edad suya, con la experiencia suya, con el engaje suyo, salir a decir eso, me parece que no le queda bien. Y no ha ganado ningún partido. Y Nacional, de visitante, es fuerte. Le ganó a Millonario, le ganó al Pasto y le empató a Cortulú a uno a uno. O sea que ha ganado dos y ha empatado uno. O sea, Nacional de visitante es muy fuerte. Pero de local, ¿qué? Le ganó a Junior un partido aquí 3-1. Pero perdió con el Deportes Tolima, con la casa llena, con la mayor asistencia que ha tenido Nacional este año. Fue con el Deportes Tolima y cayó con el Tolima. Y después viene y juega el viernes aquí con Petrolera. Y empatan 0-0. Nacional con esa nómina. Tiene que tarrearlos a todos. Tiene que meterle goles a todos. Porque es que mira la nómina que tiene Nacional, mira el equipo que tiene Nacional. Bueno, de todas maneras, para reflexionar estos dos aspectos. Y lo de la Selección Colombia, estamos esperando a ver que nombren el técnico. Están en la Federación deshojando margaritas a ver este sí, este no. Pero están también con la calculadora en la mano, mirando el billete que se ganan todos los técnicos que quieren traer. Y gente que gana muchísimo dinero. Son técnicos de 3 millones y medio al año el salario. Más premios y otra cantidad de cosas que les tienen que dar. Bueno, ahora sí, vamos. Ah, esta noche entre los que me llamen, voy a entregar estos balones. Entre los que me llamen, esta noche voy a sortar estos balones. 2-32-46-04-01-8000-51-5015. Y tenemos una pregunta para que la gente la responda, ¿no? ¿Qué se celebra en el día de hoy a nivel mundial? ¿Qué tiene que ver con las comunicaciones? ¿Qué tiene que ver con las comunicaciones? Hoy en el mundo se está celebrando un acontecimiento que tiene que ver con las comunicaciones. Y le añado algo, que le dio tanta difusión al inicio del fútbol colombiano y le sigue dando difusión. Y algunos negrean ese medio de comunicación. Así es, debió ser la televisión seguramente. Bueno, sí, cuando empezó el fútbol, eso no había radio, no existía, era la televisión. Y eso fue lo que le dio la fama al fútbol seguramente. Ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica en estos momentos aquí en Teleantioquia. Aquí ya están pidiendo la tarjeta María, la tarjeta... ¿A quién le vamos a sacar a María? A los camarógrafos por estar a su salida. Al calvito, al calvito. Le damos a los camarógrafos. Hoy vino el que presiona las amarillas pero escoge partidos. Bueno, ahora sí, vamos al debate. Y el debate lo presentamos a esta hora al nombre del Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo, amabilidad y excelencia. En este 2022 los esperamos en el mejor hotel. Hotel Dan Carton. Y estamos también a nombre de Colanta. Sabes cómo proteger a tus hijos en el regreso a clases. La mejor forma de ir dándole vida a sus defensas con Yogur Vida de Colanta. Encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena. Colanta. Sabe más. Sabe a campo. Y con Parrilla Cambalache, la auténtica Parrilla Argentina. Un pedacito de Argentina en Patio Bonito el Poblado. Ahora hay show de tango los viernes y también los sábados en Parrilla Cambalache. 301-396-5203 para sus reservas en Parrilla Cambalache. Está cumpliendo 10 años Parrilla Cambalache. Soy Juan Manuel Gómez, ex árbitro FIFA, y le recomiendo las mejores prendas deportivas. Deportiva Juan Manuel Gómez es una empresa con 30 años de experiencia fabricando uniformes deportivos escolares y dotación. Deportiva Juan Manuel Gómez, toda una tradición en el deporte de Antioquia. Bueno, tu revisión técnico-mecánica en tiempo reco. Agenda tu cita ya. ¿Usted a dónde lleva el carro, Lucio? Al CDA San Juan. Y usted... Inlegablemente el mejor. Claro. ¿Y usted a dónde lleva la moto, don Gustavo? Hombre, a CDA San Juan. Claro. Ahí, el de la fachada verde. En la calle 44 San Juan, número 69 TRS. Y usted pide su cita a estos teléfonos, 604-40-887-93 y a este celular, 312-680-771-13. CDA San Juan. Bueno, vamos a la polémica, vamos al debate. Hoy nos complace poderles presentar en vídeo de un directo al hombre que no tiene pelos en la lengua, que da siempre frente con la verdad, que no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Estaba en San Andrés y Provencia. Aprovechó unas vacaciones. Dejo tiragua nacional. Espero que la playa, la brisa y el mar le hayan ayudado al Guito, Luciano, a recomponerse. Buenas noches, bienvenido, Luciano, al Superlevar. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. De aparte de eso, un problema en el tabique nasal. Pero bueno, todo se está superando con la ayuda del que todo lo puede. Me tiraron el saludo, hombre, con la pregunta. Yo iba a enviarle un saludo a los que considero mis auténticos colegas, que no son los periodistas. A los que considero mis auténticos colegas. Esos tipos que trasnochan allá en los cerros, cuidando que las cosas salgan bien. Cuando tengan la respuesta a la pregunta, van a saber a qué me estoy refiriendo. Por el día que hoy se celebra y que a mí me emociona profundamente. Porque es un día de magia. Es un día de magos. Es un día de imaginación. Ah, ya. ¿A usted lo engendraron en un emisor o qué? Pues más o menos, más o menos. Me preguntaba en estos días que si era más de radio y de televisión. Y sin contestar, sin dudar, un instante y es hoy de radio. Yo no pertenezco ni a la prensa. Y no me vaya a decir, la prensa escrita. No es que no hay prensa escrita, hay prensa. La prensa escrita es un pleonasmo. En comunicaciones, hay prensa. Ni a la TV. Yo pertenezco al micrófono. A la consola. En fin, a todas esas maravillas que hacen la magia. Pero bueno, como ustedes sí son magos, ¿no? Ya encontraron la disculpa. ¿Qué? Ah, es que Medellín pierde por fuera, pero Nacional pierde en la casa. Ya encontraron la disculpa. Y eso me explica por qué ayer el señor Osorio muy campantemente se esfumó. Mientras su técnico, en un acto de mal perdedor. Porque ese es un acto de mal perdedor. Eludí a hablar del partido que acaba de perder. Todos sus áulicos se esfumaron. Ay, no. Julito está bravo. Nosotros también estamos bravos. Y todos se perdieron. Pero como eso no es problema mío, yo me ocupo de mi problema. Se empató con Alianza Petrolera. Se empató con Alianza Petrolera. Hicimos todo para ganar. Hicimos no. Hicieron los muchachos de Nacional que estaban en la cancha. Poniéndole el pecho a la brisa. Todo para ganar. Pero el fútbol es así. El fútbol es así. Para mí ha sido una derrota moral. Después de hacer tanto, tanto para ganar. Porque nadie puede negarle a este Nacional que empleó todas las fórmulas posibles del fútbol para que una pelota se metiera en la puerta de Alianza y se le acabara el festival de la mediocridad que el técnico petrolero vino a plantear a Medellín. Se hizo todo para ganar. Pero bueno, eso sirve de consuelo. Es que Nacional no gana en casa, pero nosotros ganamos por fuera de todo. Ah, bueno, consuélense con eso. Le está imitando la voz a Raúl. Consuélense con eso. Oiga, consuélense con eso. Porque ese es el problema. En vez de mirar a su interior, van a mirar eso que tiene el vecino. No, ve, pero es que hay televisores de los vecinos de 40 mil pulgadas y el mío es de dos. Ay, no, no, pero es que el mío tiene mejor sonido. Con eso se consuelan. Con eso se consuelan. Y por eso, y por eso, entre uno y otro, los dos equipos de la ciudad de Medellín, entre uno y otro, hay años luz de diferencia en todo. Por eso, por eso. Porque mientras uno es mirando a ver en qué falla, cómo le doy en la cabeza al vecino, en vez de tratar de tener lo mío, se dedican a compararse, a estar comparándose. Y por eso le pasa lo que les pasa. Bueno, yo lamento ese empate, me ha dolido mucho, pero no tengo que reprocharle a Nacional nada, porque se hicieron todas las fórmulas posibles que permite el fútbol para llegar a la puerta de ese gran, porque aquí han dicho en este programa que ese es un tecnicazo, el técnico de Petrolera, de ese gran técnico que ya sabe cómo le saca punticos a Nacional, montando talanquera de 11 bultos de carne para evitar que el rival pase. Bueno, como en este programa hablamos de Nacional y Medellín, pues obviamente tengo que analizar cómo está Nacional y cómo está Medellín. Nacional tiene 11 puntos, Medellín tiene 9, Nacional ha hecho más puntos, pero Nacional los hizo de visitante. Le ganó a Millonarios, 3 puntos, le ganó a Pasto, otros 2, son 6, y le empató a Cortulo a 1-1, son 7 puntos. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. ¿Y 4 de local? ¿Análisis? Eso es análisis. Señor, estoy hablando de los dos equipos nuestros. Sí, yo no me puedo dedicar solamente a un equipo, estoy haciéndolo y usted ya verá cómo responde, y cómo responde el señor Gustavo Osorio, que de visitante no ganan un punto, no han ganado un punto. Don Gustavo, buena noche, bienvenido al debate. Sí, pues si fuéramos a eso también habría que echar al técnico de Junior, porque Junior se armó hasta los dientes y es el archifavorito. Pero es que a nosotros es que no importa Junior, no importa Nacional y Medellín. Y no ha ganado ningún partido de visitante el señor. Es que yo hago el análisis por el equipo nuestro, a mí que me importa Junior y ni mi horario, me importa Nacional y Medellín. Y voy a lo nuestro. Mi titular a esta hora sería, el fútbol fue injusto, tanto con Nacional como con Independiente Medellín este fin de semana. Porque un equipo que somete al otro, como lo sometió Medellín, a equidad, 80% la posesión de la pelota de Medellín contra 20% de la equidad. Quiere decir que no había sujeto, era Medellín dueño de todo en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, no pudimos hacerle gol y lo otro. Pero no, pero no podemos decir mentiras, señor Alexis García. Lo queremos mucho, pero que equidad jugó un gran partido. ¿A qué horas? Un equipo que somete al otro. Es más, señor Alexis García, yo que lo conozco, no se puede decir esas mentiras. Porque yo le vi a usted una cara desencajado en el transcurso del partido, increíble. Y como yo sé que aquí van a volver ropa de trabajo, van a volver miseria, van a descalificar, van a minimizar a Julio Comisaña por lo que dijo. Él es un ser humano. Y fue a la rueda de prensa, dio la cara y se retiró. No, yo estoy más de acuerdo. Porque si él, si él hubiera estado en la rueda de prensa, si hubiera seguido en la rueda de prensa y contesta y se va en contra de los arbitrajes, de ese bar horrible que hubo en la ciudad de Bogotá de malintencionados y el árbitro Mario Herrera, que dirigió muy mal, se va en contra de ellos, lo sancionan y dice cualquier barbaridad. Y a esta hora todos diciendo acá, Julio Comisaña se equivocó, no debió haber ido a la rueda de prensa. Pues él va a dar la cara y dice que se va a retirar. ¿Qué problema hay? Yo no le quito la razón a él. Él es un ser humano. Entonces, ¿por qué lo vamos a descalificar? Lo vamos a esta hora a minimizar. Minimizar, sí. Yo voy a defender a Julio Comisaña y lo voy a defender por esto. Porque los partidos que le he visto de local a independiente de Medellín, pues si usted no quiso hablar de fútbol, yo voy a hablar de fútbol. Usted solamente se dedicó ahí a hablar cosas que... Que no están en tu radar de conocimiento. No, que la radio, no, pues qué cosa tan difícil saber uno de la radio, la historia de la radio, por ejemplo. No, no están en tu radar de conocimiento. No, pero esto sí está en tu radar. Bueno, y entonces... Esto sí está en tu radar. Y entonces, si fuera Restrepo, ¿qué estuvieran diciendo? Que era un mal perdedor. Sí, pero esto sí está... Si fuera Restrepo, ¿qué estuvieran diciendo? Pero esto que voy a decir, si está en tu radar, Medellín ha jugado tres partidos de local y los ha jugado perfectos. No tengo ningún reparo con lo que ha planteado Julio Comisaña. Porque vos, que no sabes absolutamente nada de esto, no has visto que Medellín es el equipo que de local más rápido ha recuperado la pelota en seis segundos. Y eso no lo sabe mucha gente, ni lo sabes vos. Como yo miro el fútbol, como yo miro el fútbol con otros ojos, con el ojo del técnico, sí puedo mirar, sí puedo otear que Medellín ha hecho cosas perfectas en la cancha y que ha recuperado la pelota tras la pérdida en seis segundos. ¿Y de qué le ha servido todo eso? ¿De qué le ha servido? ¿De qué le ha servido? Ganar nueve puntos de local, ganar nueve puntos de local y estar allí en la pelea. Eso, eso te digo. Porque sí, seguramente para vos estamos descalificados, descalificados. Como vos no tenés memoria y Comisaña tampoco, les quiero, déjame diez segundos. Les quiero recordar que ese Mario Herrera, a quien Comisaña ayer quiso atacar, fue el mismo, como él no tiene memoria, ni el señor técnico, táctico, estratégico, archifutbolístico, extraterrestre técnico, Gustavo Osorio, tampoco tiene memoria. Yo sí la tengo. Dicen que la demora la inteligencia de los bobos, pues soy el gordo de los bobos. Es la culpa del Medellín, que en la ciudad de Montería, tú ya sabes para dónde vas. En la ciudad de Montería, en el año pasado, el señor Mario Herrera, resulta que ese Mario Herrera, resulta que ese Mario Herrera, que ayer quería descalificar al señor técnico del Medellín, descarada y vulgarmente, le regaló un partido a Medellín, que le costó a Herrera la salida, casi que la salida del fútbol. De eso no se acordaba Comezaña. Eh, estoy bravo con el arbitraje. Decí por qué estás bravo con el arbitraje. Anda a enfrentar las consecuencias de tu accionar. No seas descarado. Se te olvidó que ese muchacho a quien descalificabas ayer, que es muy mal árbitro, entre otras cosas. Que es muy mal árbitro, entre otras cosas. Entonces, ese mal árbitro te regaló un partido para ver si clasificabas arrastrado en el campeonato pasado. Se te olvidó Comezaña. Se te olvidó Comezaña. De eso, señor, te acordaste ayer. Ah, eh, yo no quiero hablarme de los árbitros, porque estoy enojado. Ay, se te olvidó que ese árbitro, de quien tenías que hablar mal con razón, te regaló a vos una calcificación. Una, no, no, no pudiste calcificar ni siquiera con ese regalo de Mario Herrera. Se te olvidó Comezaña. Ah, no, no, no. Estamos hablando de fútbol. Yo les voy a recordar, yo les voy a recordar quiénes estuvieron en el bar ayer para que sepan quiénes fueron los malintencionados que perjudicaron ayer a Independiente Medellín. Sí. El árbitro fue Mario Herrera. El bar lo dirigió Keiner Jiménez. ¿Quién es Keiner Jiménez? Del Cesar. Fernando Acuña de Boyacá fue el asistente y el observador del bar. Perdieron por el árbitro, pues, ayer. José Luis Niño, observador del bar, también es cómplice. También es cómplice. Porque así como echaron a Víctor Moreno, tenían que echar a Joyber González, que le metió la mano cual basquetbolista en una forma de liberar al balón, y eso da roja. Porque... Ah, está justificando a Comezaña. No, Medellín no perdió. Lo robaron a Medellín ayer. Lo robaron. Lo atracaron. ¿Qué tal esa? Lo atracaron allá. De entrada, Gustavo Osorio dijo que iba a defender a Julio Comezaña. Sí, yo dije que iba a defender a Julio Comezaña. Pero como yo sabía, yo conozco los bueyes con Kearo, ya sabía yo que aquí hay uno que le tiene bronca a Comezaña, porque ya eso se sale de su caos. Él no lo critica porque se equivoca. No, lo critica porque le tiene ojeriza, porque le tiene bronca de por vida. Eso lo sabemos. Dejemos el tema ahí. No le tengo bronca a nadie. Si así por mí, Comezaña no me importa para nada. Cuando Mario Herrera inició pitando el fútbol, le inició pitando a Medellín un partido aquí, y lo dije desde ese día, este tipo es un muy mal árbitro. Él sabe más de coleo que lo que hay allá en el llano. Pero no lo dijiste el día del regalito. No, el día que él debutó lo dije claramente. El día del regalito en Jaraguay no lo dijo nadie. Y es patrocinado por uno de los duros días del árbitro. Claro. El llano, punto. Oscar Julián. Y desde ahí, este hombre, Mario Herrera, ha sido un mediocre. Pero cuando le regalaron el partido en Jaraguay, ante Jaraguay no lo dijeron nada. Voy con el cirujano del comentario. Buenas noches, cirujano. Hola, don Ravagol, compañeros oyentes y vernautas. Bueno, mire, indudablemente estoy de acuerdo con Comezaña y lo dije ayer en la transmisión de radio. Porque el primer tiempo, 16 infracciones, 16 patadas, ya no se le dice equidad, sino equileña, así como alguna vez se le decía a la Unión Magdalena, magdaleña, equileña. Les ganó. Ese sobrenombre lo puso Luciara. 17 infracciones contra una en el Medellín en el primer tiempo. Cuatro amarillas que debieron ser rojas también. Entonces, reclama el técnico Comezaña en pleno partido, le sacan la amarilla. O sea, dijo, ah, amarilla. O sea, si el tipo dice otra vaina, mejor dicho, lo expulsan y por eso el tipo se controló en la rueda de prensa. Dijo, mejor no porque me perjudico yo y perjudico al Medellín con una sanción criticando. Diga lo contrario, es que, mire, recordamos la sanción de Juan Carlos Osorio dos meses, recordamos la sanción de Juan José Pela desde 40 fechas por criticar a los árbitros de Luis Fernando Suárez diez fechas. Mal perdedor. De Javier Torrente. ¿Por qué no deja que los demás consagradores? De Javier Torrente. O sea, aquí no se puede criticar a los árbitros por parte de los técnicos, hermano, en pleno partido o en la rueda de prensa porque lo sancionan tenazmente. Mal perdedor, Julito. Me parece que muy equilibrado se levantó y ahora el jugador debió quedarse allí. De pronto sí estaba de acuerdo que el jugador se quedara y se fuera a Comensaña. El jugador podría dar las declaraciones y todas las preguntas. Fue solidario con Julito. Pero bueno, fue solidario de todas maneras. ¿Cómo se va a quedar menos a Pardo si se fue la cabeza, hombre? Pero podría dar declaraciones. Pero bueno, en fin. De todas maneras, Rafa, yo creo que estoy de acuerdo con el tema Comensaña, su comportamiento porque fue realmente un lastre el arbitraje ayer, sobre todo en el primer tiempo que perjudicó obsensiblemente el nivel de Medellín. De acuerdo, Iberés. Bueno, a ver, saludamos a esta hora en la mesa de la polémica, en la mesa del debate a Juan Diego Arroyave. Buenas noches y su concepto que sobre todo este sornoso incidente del fútbol con Nacional y Medellín. ¿Cuál es? Buenas noches, Rafa, saludos. Con Nacional, con el señor Comensaña. No, es que esto por qué no le pudo ganar porque Nacional no le puede empacar tres goles a ese ridículo equipo que dice Luciano que tiene un técnico ridículo como Bode. Pero el señor el señor Restrepo fue y dio la cara en la rueda de prensa que el problema es que estamos analizando aquí. Es inexplicable, Rafa. Es Comensaña y su comportamiento. que tenga la posición de la pelota, el dominio del terreno, el manejo de las acciones, las más, el número de acciones en el arco más alto, no logre concretar. Es la gran pregunta. ¿Por qué se llega tanto y no se concreta? Y ese mal no es de este partido. Eso viene de hace rato el Nacional. Entonces, ahí es donde se tiene que comenzar a analizar el por qué la ineficacia en el arco rival. Juega muy bien Nacional hasta el último tercio. De ahí para adelante, finaliza pues. No finaliza. Y al no finalizar, no se consiguen los resultados. Y los equipos como Alianza Petrolera, claro, doble línea de once y ahí para todo el mundo a que den zapatos, marcación de tres por uno, etcétera, etcétera, buscando eliminar cualquier acción ofensiva, se traen los resultados. Porque cuando no hay eficacia, es entendible, Rafa, que no hay resultados. Y los equipos rivales son los que se llevan los mejores dividendos. Desgraciadamente, mirándolo desde el punto de vista de futbolístico, es lo que está pasando con Atlético Nacional. Situación a evaluar. ¿Por qué la ineficacia? ¿Por qué no se está logrando conseguir los goles para ganar los partidos? Y ya creo que el partido del viernes anterior deja ahí un punto muy alto para comenzar a analizar lo que viene para Nacional. Porque acuérdense, viene la Copa Libertadores, vienen torneos internacionales, viene la continuación de este torneo. Y todo esto se necesita que Nacional protagonice, porque para eso está construido Nacional, para ser líder, para protagonizar los torneos los cuales enfrenta. Lo de Comenseña es entendible, Rafa, es que es un técnico que estaba molesto por lo que había pasado y no podemos decir porque es que estaba pitando un árbitro que tiene un palmarés bastante negro, un currículum bastante negro dentro de su carrera como árbitro. No sé qué hace este señor todavía pitando y obviamente el señor Comenseña reclamaba lo que él quería. ¿Fue? Dijo, sí señor, no hablo porque estoy muy estresado, de pronto la embarro y más bien me quedo callado. Bueno, me parece que era lo más sano que le tocaba hacer al técnico Comenseña. El mismo problema independiente de Medellín. Mucho dominio de balón, mucha tenencia de pelota, pero si no se hacen los goles, no se ganan los partidos. No se ganan los partidos. Somos igualitos. Gracias, Juan Diego. Ahora, en la rueda de prensa del viernes, Don Elqui Labole preguntó al técnico de Atlético Nacional. Sí. A ver, Don Elqui, salúdame primero. Hola, Don Rafa Gones, saludo muy cordial para usted, compañeros televidentes internautas. Como ustedes están hablando a la Limón, voy a hablar a la Limón de Nacional y del Deportivo Independiente Medellín. Nacional, 25 remates, 8 de frente al pórtico, Petrolera, 3 remates, ninguna llegada clara, 75% de posesión el verde, 25 Petrolera. Estos son los equipos, hablo de Petrolera, que no le hacen bien al fútbol colombiano, al desarrollo del fútbol colombiano. Yo lo tengo un perro al técnico de Atlético Nacional porque no es este partido, sino partidos anteriores. ¿Qué pasa cuando durante el compromiso se tienen que hacer revulsivos, se tienen que superar situaciones? No ha podido identificar el técnico de Atlético Nacional con los cambios, una forma de cuando se está perdiendo o empatando ganar y otra vez aquí me parece faltó el técnico del equipo verdolaga. Pero hay que decir en torno al resultado no fue justo, pero es que el fútbol no es de justicia, es de marcar los goles y falló el equipo Atlético Nacional. Pero a los jugadores en el terreno de juego no les veo el pero, no les veo el pero. Me parece que faltó más el pero del técnico para resolver una situación que no pudo dentro de la parte táctica, en la parte ofensiva, porque si hay táctica y estrategia defensiva, también lo debe ver en la parte ofensiva. Mire, Comezaña es un ser humano como todos, pero yo a lo que le cuestiono al técnico es el desarrollo del equipo en el terreno de juego. Está bien que el equipo comenzó dormido y no tiene la culpa Comezaña, 37 segundos le anotan gol al Deportivo Independiente Medellín. Pero técnico, tenía usted 90 minutos y pico para resolver la situación. Se tuvo el 79%, estoy viendo aquí, es cierto lo que dice don Gustavo de posesión del balón, pero ¿dónde está Independiente Medellín? Porque ese cambio se monta en un avión y se le olvida la propuesta que tuvo el partido anterior en condición de local. Eso sí, o que Medellín el primer tiempo jugó bien, en trámite jugó bien, pero me llama poderosamente la atención si habla que los buenos técnicos son los que resuelven y le cambian la cara a un equipo en el entretiempo y Medellín bajó futbolísticamente ante Quida en el segundo tiempo porque jugó mejor el primer tiempo, así le hayan anotado comenzando el compromiso. Señor Comezaña, no le cuestiono su actuar porque usted es un ser humano y estaba caliente. Siga así Julio, que va muy bien. Hubiese sido peor que la hubiera embarrado diciendo algo y expulsado todo el campeonato. Le cuestiono es la parte futbolística, la parte futbolística. Espere un momentito la tarjeta amarilla para... ¿Pero por qué? Por burlón. Por interrumpir. No, por burlón no. Por no respetar la palabra. No, no, estoy diciendo solidaridad. No, no, estoy diciendo solidaridad. Estoy diciendo solidaridad. Estoy diciendo la solidaridad con Comezaña. Lo cuestiono por... ¿Qué solidaridad? ...por la parte futbolística. Creo que era mejor, don Luciano, que usted se hubiese quedado en el otro sentado de ahí en Santa Marta. Para que vuelva a hacer el programa en Medellín. Claro. Sí, para que vuelva a hacer el programa en Medellín. Oiga, están aplaudiendo a Comezaña y los he escuchado. ¿Y por qué fulanito de tal es un mal perdedor? No fue capaz de dar la cara. No, no respondió. Y hoy están todos solidarios con Julito Comezaña. Para nada. Se están dando cuenta, pero acabaste de decir que le cuestionaron la parte futbolística. La parte personal es dependiente. En lo futbolístico, señor. Ahí es el cuestionamiento. Voy con lo de Nacional. Y le quiero recordar a Rollave, perdón, Rafael. Le quiero recordar a Rollave que el partido Nacional Millonario llegamos dos veces y metimos dos goles para ganar el partido. El problema no es de eficacia. El problema no es de eficacia. Para que vamos siendo también como claritos. Pero este sí es el programa. ¿Qué tal que yo? Comezaña, sigue así. Dele patadas a los periodistas. Humilla a la prensa que tranquilo que usted es un ser humano. Tranquilo. Haga lo que quiera. Pidió perdón lo que usted nunca ha hecho. Sí, pidió perdón. Bueno, pero voy con la pregunta de la voz en la rueda de prensa. Una para el técnico ¿qué pasa con Gio Moreno? Y la otra... No, una para el técnico es ¿qué le aporta al fútbol colombiano? Deje aquí, ahí está la pregunta. ¿Qué le aporta al fútbol colombiano petrolera? ¿Y qué pasa con Gio Moreno? Ahí están las preguntas de don Elkin Laó. Saludo cordial esta pregunta de Elkin Laó del grupo de Rafa Gol. Sebastián Gómez, ¿usted cree que el fútbol mostrado por el rival petrolera es un buen aporte al desarrollo del fútbol colombiano y para el técnico de Atlético Nacional ha generado una enorme expectativa de nuevo la llegada de Giovanni Moreno? ¿Qué decirle al hincha de Nacional que se ve en baja forma Giovanni por el antecedente tan positivo que tuvo en el fútbol del exterior está tranquilo piensa que es un proceso que se va a dar para que él vuelva a tener ese rendimiento que piensa y quiere la gente o cómo lo analiza? Gracias. Bueno, sin entrar a debatir creo que para que crezca el fútbol colombiano es muy importante lo que se le caracteriza que es el jugar bien en que todos los equipos salgan a proponer pero en este caso quiero valorar mucho a Atlético Nacional por la personalidad y el carácter que tienen los jugadores para para poder mostrar esa esencia de ese ADN del equipo no sé si jugando así pueda crecer el fútbol colombiano como te digo no voy a debatir simplemente voy a hablar de lo que es Atlético Nacional y bueno esperemos que que siga creciendo como nosotros en realidad queremos bueno yo como lo dije ahora hablar de nombres propios no es ideal yo creo que no es solamente Gio sino de mitad para arriba tenemos hombres de mucho talento y él se incluye ahí es un hombre con una capacidad enorme más allá de que todos sabemos y él lo sabe que 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 por el tiempo que estuvo sin jugar lo ha dicho cuando llegó ese nivel quizás físico atlético yo creo que es lo más importante pero es un nivel físico atlético dentro del juego no nos podemos alejar de eso eso lo irán dando las sesiones de entrenamiento en el tipo y en la metodología que nosotros utilizamos para que él vaya agarrando ese nivel creo que cada vez lo vemos mejor le hemos dado también estas oportunidades de competir porque es una una forma importante de él llegar a ese ritmo y al igual que los demás tiene un talento enorme creemos firmemente en él y por eso está siendo parte de este grupo bueno muchas gracias al técnico por las respuestas sobre Gio Moreno y sobre el fútbol contestó el técnico de Nacional sí por eso en el introdito del programa dije que hay jugadores que se bajan del avión y listo ya están ahí y hay otros que hay que esperar hasta cuándo hay que esperarlo señor Gio Moreno cuántas sesiones de entrenamiento acaso usted no es un crack usted no vino a ganar el salario mínimo aquí usted ya debería haberse empoderado del puesto y estar dando resultados la pausa y ya regresamos con usted para seguir Nacional cero petrolero cero Medellín cero y el equipo de la equidad permiso dice Velosa que tiene razón del patrón ya vuelve el super debate por tele antioquia con DirecTV el deporte no tiene límites vive los torneos más apasionantes y prepárate para vivir Qatar 2022 hay un DirecTV para ti compra ya tu plan de televisión desde 69.900 mensuales y recibe cuatro meses de WinSports más sin costo adicional llama ya numeral 332 o suscríbete en directv.com.co consejo de educación financiera consejo número 5 en Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos ni cobramos adhesivos para su trámite Cotrafa.com.co viva su interés financiera de Colombia adscrita a Focacó con DirecTV el deporte no tiene límites compra tu plan desde 69.900 mensuales y recibe cuatro meses de WinSports más sin costo adicional llama ya numeral 332 regresa a Medellín una voz de esperanza Jesús Adrián Romero en concierto Jesús Adrián Romero dos de marzo del dos mil veintidós la macadena bonetas ya a la venta en la etiquetera 362 5757 produce Silveira Man y pede audio y sonido con DirecTV el deporte no tiene límites compra tu plan desde 69.900 mensuales y recibe cuatro meses de WinSports más sin costo adicional llama ya numeral 332 Bello se ha transformado por eso le dimos la voz a la comunidad para que juntos podamos construir un territorio en paz Bello logra las cifras más contundentes y positivas de seguridad en todo el valle de Aburrá para seguir transformando el territorio se han demolido 13 plazas de expendio y consumo de estuperfacientes en el 2021 porque juntos podemos construir el Bello que queremos con DirecTV el deporte no tiene límites compra tu plan desde 69.900 mensuales y recibe cuatro meses de WinSports más sin costo adicional llama ya numeral 332 llega a Medellín el Draft Zoe Colombia la más grande veduría de jugadores del país del 20 al 28 de febrero en las canchas de la floresta Santa Lucía y con final con Guayabal jugadores de 14 a 20 años serán calificados por técnicos profesionales informes en www.draftcolombia.com sigue viendo el superdebate por Tele Antioquia ¿Qué tal amigos? Soy Juan Manuel Gómez Botero ex árbitro FIFA y director ejecutivo de la Liga Antioquia de Fútbol felicitaciones a Rafa Gol por sus 22 años de radio y televisión saludos ¿Qué tal amigos? Les saluda yo el señor presidente de la Liga Antioquia de Fútbol saludos felicitaciones a Rafa Gol 22 años Les habla Juan Gabriel Serna González gerente de publicidad y marketing cordial saludo y congratulación a nuestro equipo ganador el superdebate de Rafa Gol radio y televisión a nuestros anunciantes un cordial agradecimiento por acompañarnos en este 2022 muchas gracias Hola les habla Gustavo Gato empresario de fútbol mis felicitaciones al grupo de Rafa Gol por sus 22 años excelente trabajo ¿Sabes cómo proteger a tus hijos en el regreso a clases? la mejor forma es dándole vida a sus defensas con Yogurt Vida de Colanta encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena Colanta sabe más sabe a campo proseguimos en el superdebate y vamos a redondear ya el tema de Atlético Nacional que pudo haber ganado pero le faltaron los goles llegó 40 mil veces pero no la pudo meter y ahí escuchamos a Sebastián Gómez y al técnico de Atlético Nacional Alejandro Recepo ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Qué le hubiera gustado? Que en el lapso en que estaba hablando la gente de Nacional hubiera hecho un paneo de este estudio todo el mundo chateando ¿Les habrá importado lo que dijo Alejandro Restrepo? Menos usted que no sabe la tecnología ¿Sabrán lo que dijo Alejandro Restrepo lo que dijo el señor muchacho de Nacional Sebastián Gómez? ¿De qué cree? Todo el mundo chateando ¿Eso qué demuestra? Que no les importa Nacional pero siempre tienen que comprar a su Medellín del alma con Atlético Nacional y ahora yo sí creo en Giovanni Moreno yo soy un creyente en que el crack en cualquier momento va a explotar no con la contundencia de sus 21 años cuando llegó Atlético Nacional pero que es un hombre fundamental en Nacional y que le da categoría al fútbol colombiano pues claro que se la da pues claro que se la da yo no sé a las señores como no les importa Nacional seguramente pues ellos dirán que hacerse un paquetongo total pero a mí que sí me duele pero es que era increíble yo tenía ganas no me acabo de decirle a producción hagan un paneíto del estudio hay todo el mundo chateando a ver qué instrucción le mandaban sus patrones para poder hablar es increíble yo sí creo en Giovanni Moreno creo en Nacional y estoy de acuerdo con todo lo que se dijo por parte del equipo verde en esa rueda de prensa bueno oiga qué delirios de persecución el hombre pierde más tiempo preocupado por lo que dicen los demás que por sus conceptos entonces por eso no hila las ideas qué problema qué problema no mire Nacional Nacional y no necesito ni con graciarme ni con los hinchas de Nacional ni con el técnico ni con el señor González Nacional hizo todo para ganar hizo todo para ganar yo no le veo que hizo que tuvo tantos defectos ni cuestionaría al técnico ni cuestiono tampoco a Comezaña porque porque es que los partidos los técnicos los están planteando bien qué hacemos Nacional hizo todo para ganar somete al rival igual que lo hizo Medellín en Bogotá entonces ya cuando no se dan los goles es otra cosa pero si se tienen tantas oportunidades de goles aquí el señor el abo dijo que que Nacional había tenido 23 25 remates y 8 de frente al pórtico como posibilidades entonces qué reparo puede tener uno tiene un reparo muy grande y vuelvo a decir que el fútbol fue injusto tanto con Nacional como con Medellín bueno Nacional claro que tiene un reparo como que llegó 23 meses y 23 veces y no le hago un gol al arco iris eso es falta de definición en un equipo además el señor González lo escuché en la transmisión del viernes diciendo que Nacional jugaba con 10 hombres hasta que sacaron a Yeche Duce ah bueno no 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 correcto está en grande con 10 está ahí metido en la pelea pero ahora no lo dijiste si es un hecho impajaritable que el tema es la definición el tema es impajarible porque mire no creen en Yeche Duque y ya muchos hinchas no creen en Duque y usted perdón Mético viene viene Ruggieri Blanco que en los momentos pues no ha marcado la diferencia que se estaba esperando pero si solamente fue la definición el otro arquero no sabe y el otro es Tomasito Ángel entonces tuvimos esta semana en radio al presidente Emilio Gutiérrez del Atlético Nacional y se le preguntó precisamente por el 9 piensan a Portas de Copa Libertadores de América traer un 9 no 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 creen en en a Duque creen en Blanco los delanteros que hay o sea no hay que necesidad de traer como no como creen en los dos arqueros porque se le preguntó hay también críticas por los dos arqueros no hay no hay posibilidad creemos en esos dos arqueros y nos vamos ya en Copa Libertadores de América con estos dos de todas maneras no pero si en el estadio en el barrio en las redes hay tres puntos neurálgicos de crítica hacia Nacional hacia el técnico hacia el arquero y hacia el centro delantero eso es imparitado oiga pues sin ser Nacional a ver Juan Diego yo quiero hacer una pregunta Luciano si lo de Nacional no es eficacia entonces que es si no hace goles pero porque si fue eficaz ante Millonario fue un partido accidental de los accidentes que no se volverán en Tolima tenemos otro accidente cuando volverán a meter un gol así los del Tolima son activos accidentales no diga eso que usted cuando Tolima fue campeón dijo usted cuando Tolima fue campeón dijo nunca en su vida volverán a conocer lo que es ganar una estrella y se la dieron aquí a Nacional a ver Dele entonces uno se pregunta si la eficacia de Nacional no aparece entonces ¿cuál es cuál es? Nacional juega muy bien y creo que argumento suyo y creo Rafa que dentro de lo que en acción Toconal dentro de lo que dijimos dentro de lo que dijimos de Nacional fuimos muy claros dentro de lo que dijimos de Nacional todo fue muy claro y fue amarilla para Gustavo Osorio ya espérame un momentito amarilla para Gustavo Osorio no 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 termine decía Rafa si me dejan pues si me dejan pues decía Rafa que en el comentario que hicimos ahora de Nacional decíamos el equipo juega muy bien hasta el último tercio de ahí para adelante comienzan los problemas ¿dónde está la definición? no aparece la definición de Nacional esa es la preocupación y lo que le decimos al técnico a revisar qué está pasando con este ítem no se olviden que la figura del partido fue el arquero de Petrolera y algún mérito hay que darle al arquero chunga que esa figura del partido tengo la palabra punto número uno punto número dos sigo insistiendo no hay derecho que en el fútbol colombiano vengan este tipo de equipos a hacer lo que hacen a quemar tiempo a tirar el balón a hacer faltas pero ¿sabe quiénes son los culpables? los mismos directivos del fútbol colombiano y los directivos grandes que aprueban que de la segunda a la primera categoría entre tanto equipo que simplemente quieren llegar a ganar plática de la televisión ese es el mejor ejemplo de Petrolera y para el espectáculo horrible horrible no le tengo pero a nacional a los jugadores le sigo insistiendo al técnico porque cuando hay que replantear hacer un revulsivo en los partidos porque no piensa ofensivamente que puede pasar porque hace los cambios saca un delantero entra otro delantero a seguir jugando lo mismo donde está la contratáctica ahí le tengo el pero al técnico bueno al final del juego hablamos no 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 mucho habla mucho al final del juego los hinchas ya González ya al final del juego los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkir la voz voy a saludar ese hincha de corazón ese hincha de Atlético Nacional que llena todos los estadios del país no se pudo ante petrolera llegó el hincha de corazón verdolaga que pasó el cero por cero aquí opina el hincha de corazón opinión amiguito vamos a entrar un delante que piensa de Nacional cierto de Nacional usted que piensa que en serio para que vine porque yo quería que ganaran y venimos se empató se empató pero quería ganar usted que dice que nos faltó meterla necesitamos meterla usted que dice no metimos ni un gol venía acá venía siempre super al lado pero no nada usted que dice amiguito tenemos que afinar ya vamos ya hartos partidos y meter gol tenemos que afinar que dice usted del partido que vamos a afinar esos goles afinar usted que dice el hijo y el papá Restrepo estaba muy perdido ¿por qué? muy perdido no no los cambios no está haciendo los cambios que se deben hacer cambios hombre por hombre no patea el tablero no Restrepo está perdido le está quedando grande el equipo no vamos a llegar a ningún lado así no pues un equipo muy encerrado Alianza no salió a proponer nada y tuvimos el balón pero es muy difícil concretar así Dorlan la tuvo y se vinió mal y también chunga tapó súper bien ¿quién compró la boleta hoy? él ¿sí? ¿ustedes qué son? novios novios un besito un besito un besito no 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 hay falto definir falto definir ¿y qué dice usted? sí la verdad le faltó jugar más no sé como pues le faltó más ganas ¿usted qué dice del partido? ah no que pesar que los verdes no metieron ningún gol chóquela no pues estamos como de pronto un poco esperando un gol hace rato Dorlan no sé por qué no le baja el balón como en México es que aquí llenamos los balones número 5 con aire del grueso con aire del delgadito entonces por eso el balón coge la la trayectoria así oye usted sabe mucho hay que bajarle el aire al balón del delgadito ¿cómo vio el partido? ¿soó muy bueno ¿cierto? sí ¿le gustó el partido? ¿faltó el gol? sí ¿usted qué dice? sí faltó un poco el gol pero el partido fue entretenido pero sí faltó un poquito más de ataque nacional ¿usted qué dice joven? no sí que nos falta es más tarda hacer tantas boñuelas y nos faltó el golazo ¿usted qué dice? no fue un partido entretenido pero le mató el gol a los niños qué lástima por los niños que no dieron el gol del verde sí vea qué bonita pareja ¿qué pasó con nacional joven? ay no estaba muy emocionada pero ¿usted está muy emocionada? sí ya se me fue la voz y todo dale ¿usted qué piensa? ¿con el partido? es mi primera vez me gusta mucho es su primera vez la primera vez es duro ¿cierto? sí es muy duro ¿usted dónde es? los ángeles de los ángeles yo lo volví hincha del nacional joven ¿y dónde conocieron? nos conocimos aquí en Medellín ¿sí? ¿y cómo fue? ¿por internet? ay no no fue por internet ¿en una discoteca? fue en un restaurante ¿y quién le echó los perros a quién? yo a él ¿se le nota? ¿disfrutó? sí mucho mucho quiero volver por seguro sí sí que Dios lo bendiga ¿cómo me escucha mi inglés? que Dios lo bendiga no entiendo yo tampoco estadio con mucho hincha de corazón de Atlético Nacional siempre gana en los partidos los verdolagas ¿qué pasó con el verde? no, no no tiene idea de cómo jugar no sabe jugar ¿y usted qué dice? no, necesitamos hacer goles sí es lo que importa hay que ganar hay que ganar sí o sí dele cambio a Rafa Gol aquí terminamos con los hinchas de corazón dígale Rafa Gol siga Rafa Gol aquí somos los hinchas de corazón siga usted tenés una cabeza brillante te felicito un aplauso para ustedes siempre ganan el partido Rafa bueno, los hinchas de corazón se refirieron a cómo juega el equipo realmente uno encuentra una inconformidad casi en todos hasta que Nacional pierde porque le echan aire grueso al balón y hay que echarles aire delgadito conclusiones Luciano del Verde cosa que es verdad hay dos tipos de aire eso es verdad es que el señor no dijo ninguna mentira cosa que no se burlen de lo que no sabe cosa que es verdad mamando gallo y lo otro es como yo si tengo buena memoria es el problema de ustedes que tan raro casi me matan porque dije que volver a un técniquito el señor la voz casi me asesina que como me atreví a decirle a ese súper técnico que es un técniquito Nacional hizo todo para ganar la pelota no se le metió la única objeción es que esa pelota no se metió pero que fuimos superiores al Petrolera toda la vida toda la vida fuimos superiores a Petrolera pues yo disiento mucho con los hinchas y con los que piensen de otra manera a mi me parece que Nacional hizo todo para ganar el partido jugó por bandas tuvo juego directo tuvo toque le llegó al arquero diferente es donde usted todas las pelotas vayan afuera y el arquero no se figura el arquero fue figura entonces el arquero ahogó el grito de gol y le faltó un poquito más filtrar balones entre las líneas por ejemplo el primer tiempo Sebastián el volante colocó un pase gol espectacular faltaba entrar rápidamente y quizás una crítica pero al técnico bajar la barrera mucho más rápido para filtrar esos balones que faltó un poquito una realidad si tuvo Nacional en el compromiso y fue que utilizó todos los medios hávidos y por haber para llegar y perforar el arco de José Luis Chunga arquero de Danza Petrolera desgraciadamente el balón no entró por supuesto que me ha parecido buen técnico el señor Boder pero me decepcionó me decepcionó el técnico del equipo visitante y sobre todo porque en algunos equipos con jugadores de poca capacidad ha hecho buenas campañas lo de Boder hay que decirlo lo he admirado pero aquí me decepcionó técnico Amarrete vino a defenderse eso no es espectáculo él vino a hacer su negocio su propuesta la propuesta de él fue la táctica morciélago todo debajo del palo y Nacional fue incompetente no irresoluto no pudo ganarle a un equipo de sonido como Petrolera dejemos ahí el tema vamos a hablar del Medellín a ver don Julio Avelino ¿qué fue lo que dijo Julito? yo no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje y si voy a sentarme aquí para que ustedes me pregunten puedo decir cosas que no debo decir así que yo les pido disculpas perdón ¿verdad? pero yo me voy a retirar o me voy a quedar callado acompañando a Felipe y que hable lo que él crea que quiere decir ¿está bien? muchas gracias por comprenderme estamos con el profesor yo soy con el profesor yo se retira yo también me retiro estamos con usted no es con ustedes ni nada es con la situación y con el momento no puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo de uno en este momento muchas gracias ya vuelve el super debate por tele antioquia sigue viendo el super debate por tele antioquia bueno señoras y señores dejemos el tema del Medellín ahí se nos acabó el tiempo un número del uno al doscientos uno ciento uno Yolanda Restrepo vive en el barrio Guayabal tres personas dos hombres y una mujer la respuesta es la radio para los balones la respuesta es la radio ¿cuál me da otro número? 49 el número 49 corresponde para el señor Edwin Alberto Ocampo vive en el barrio Robledo y allá están viendo el programa cinco personas tres hombres dos mujeres la respuesta de hoy ¿cuál era señor? se celebra el día internacional de la radio cosa que no le importa a Gustavo Soria bueno ahora sí despidamos con vitrinazo usted tiene vitrinazo sí señor para la Tata Castro el deportista y el doctor Fernando Londoño en Bogotá para Beatriz Oquendo Juan Carlos Céspede Juan Machado y César Herrera y familia en el sector de Robledo vitrinazo para Huicho y los parceros del Loreto hinchas de Independiente de Medellín Pedro Nel Jiménez otro hincha del Medellín que está en Costa Rica también para el profe Jorge Ruiz que está en Mississauga Canadá igual también para Mr. Obama el hombre de la Fundación Antioquia Bilingüe también nos ven a esta hora en Guillearepas muy bien a Jean Pollo veloz amigo que llegó de Orlando Florida con la familia los estoy saludando a su esposa Bianca Botelo brasilera y a mis dos nietos de ellos Patrick Nuno y Samantha para Gustavo Pamplona en Sabaneta en su parrilla Pamplona nos esperan después del programa para Rubiela Castillón y familia Adriana María López Álvarez en el municipio de Avejorral para Aníbal Oliveros y José Luis Oliveros su hijo en el barrio La Milagrosa y para don Jorge Londoño y todos los empleados de su comercializadora vitrinazo para don Mauricio Arevalo gran muchacho excelente ser humano gran profesional también hace parte del grupo de Rafa Gol Jaime Vanegas en don Matías un saludo muy cordial excelente comunicador Oscar Santamaría de los buenos abogados que hay en este país Oscar bendiciones Andrea Villarreal Barranquillera ella gran comunicadora del Congreso de la República bueno y finalmente quiero darle vitrinazo al pastor Carlos pero